El motivo de la conferencia de hoy es informarles que en el día de ayer hemos culminado con las diligencias judiciales una importante investigación que llevó adelante el juez Ramos Padilla tendiente a desbaratar una importante banda, como ustedes verán, con una logística muy importante que se dedicaba al robo automotor y posterior desarme o venta como lo que se conoce como vehículo melliz un trabajo muy importante que llevó 8 meses de investigación donde el juez Ramos Padilla nos aportó todas las herramientas necesarias para llevar adelante esta investigación porque esta banda era una banda que tenía mucha logística como ustedes pueden ver, inclusive tenían cuños para cambiar los números de blog para hacer la numeración en los vidrios tenían importantes contactos dentro del registro automotor, como ustedes pueden ver para falsificar la documentación y después vender los autos con números falsificados producto de esta detención, en ese momento se secuestraron 35 vehículos, algunos de ellos están aquí casi todos de alta gama, como ustedes pueden ver, Mercedes Benz, BMW, Audi, camionetas Cherokee, camionetas Ram así que se dedicaban a la alta gama y además, como ustedes pueden ver, portaban importante cantidad de armas que lo usaban para cometer ilícito, esto es una nueva organización que ha sido desbaratada en la ciudad y con esto seguimos aportando para seguir bajando el índice de robo automotor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!